La voz de los obispos Voz de la iglesia Voz del pastor Voz del pueblo Tu voz Queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas de este el que es nuestro programa La Voz de los Obispos Aquí tenemos con nosotros a Monseñor Rafael Urrutia quien ha sido el postulador de la causa de beatificación y canonización de Monseñor Oscar Arnulfo Romero Vamos a darle un pequeño espacio de pausa a nuestros televidentes, Monseñor Rafael para que entonces entremos a la parte del proceso de canonización Voz del pueblo Voz del pueblo Tu voz Los Obispos de la República Dominicana enviamos un saludo a la Nación desde la 57ª Asamblea Plenaria que cada año llevamos a cabo para planear y evaluar el trabajo pastoral y social que realiza la Iglesia En el marco de la reunión reflexionamos, entre otros temas sobre el intento de la implementación de una política de género por parte del Ministerio de Educación de la República Dominicana situación que nos mueve a continuar alertando a la población acerca de la evolución que el concepto género ha tenido en las últimas décadas que sin lugar a duda conllevaría a aceptar agendas nocivas en el proceso educativo Creemos en la equidad e igualdad de derechos y oportunidades entre el hombre y la mujer Entendemos que esto es a lo que la mayoría de la población aspira Consideramos la necesidad de eliminar el término género de la política educativa para evitar la intromisión de la odiosa y destructiva ideología de género que estamos seguros la mayoría de la sociedad no desea Como expresamos recientemente a través de un comunicado ratificamos nuestra posición La Orden Departamental 33-2019 carece de sustento que permita su aplicación No podemos olvidar que en todos los países de América Latina la aplicación de una política de género llamada así ha abierto la puerta para la entrada de ideologías que destruyen la familia los valores y la cultura así como desconocen conceptos científicos que son irrefutables En tanto solicitamos que se derogue la Orden Departamental 33-2019 para poder iniciar un diálogo abierto democrático transparente y participativo Por esto apoyamos la iniciativa de laicos que se manifestaron con el lema Con mis hijos no te metas pues son los que tienen más derecho para exigirlo La Iglesia siempre ha estado abierta al diálogo y a participar en los procesos que puedan contribuir al desarrollo de propuestas que construyan una sociedad más equitativa A este respecto en cuanto al tema de la educación la Iglesia buscará siempre que se parta de bases y premisas que reflejen una antropología basada en la justa razón Exhortamos a todos los dominicanos unirnos para llegar a sentar las bases de un diálogo que pueda construir un sistema que logre elevar el nivel educativo a la altura que la República Dominicana merece y que soñamos Aquí con nosotros el postulador de la causa de Mons. Romero es decir quien llevó adelante la conducción naturalmente que con un gran equipo de todo el proceso Ahora quisiéramos Mons. Rafael que compartiéramos un poco ya el proceso de la canonización Pues una vez que fue el beatificado el 23 de mayo del año 2015 comentaba que habíamos llevado tres milagros de cáncer en nuestro concepto a Roma nos dijeron que 15 días después no era posible instruir eso porque el cáncer era una enfermedad que fácilmente podría volver a las personas que no podíamos tener como la certeza de que había sido sanado completamente y que había que esperar otro y Mons. Vincenzo Paglia que que trabajó arduamente para la beatificación allá en Roma me pidió mira búscate otro milagro como si uno fuera a buscar entre la paja un milagro y decir vea que hay uno ¿no? Entonces un día mi vicario el padre Julio César Tobar me dice voy a ir al hospital a ver a Cecilia una hermana de unas comunidades de ahí de la parroquia y yo a Cecilia no la conocía y ¿era una hermana religiosa? No una hermana de una comunidad del camino neocatecumenal de la parroquia ok ellos habían sido removidos de la parroquia Don Rubá y los habían llevado a mi parroquia a la parroquia que hoy se llama San Oscar Arnulfo Romero que antes era la resurrección la fiesta patronal mía era el día domingo resurrección entonces a partir de la beatificación le cambiaron el nombre porque está comprendido ahí la capilla del hospital a parroquia San Oscar Arnulfo Romero entonces me dice Cecilia está muy grave Cecilia pocos días después me dice parece que va a haber milagro y milagro de qué es un milagro con Cecilia pero y quién es Cecilia explícame me dijo que era una hermana de la octava comunidad del camino neocatecumenal de la parroquia y que debía esperar que ella me buscara Cecilia y su esposo fueron a a la oficina de canonización y dijeron que querían dar un milagro entonces Rebeca la secretaria de la oficina les tomó una declaración y me la llevaron y dije yo bueno mira ya con la experiencia que tuvimos de los tres milagros anteriores lo primero que quiero es que me entregan el expediente médico entonces Cecilia fue y solicitó al seguro social el copia del expediente médico le dieron una copia de 987 páginas porque lo que ella había padecido era un síndrome de help el síndrome de help es un síndrome que a a la mujer que ha padecido estos problemas de embarazo por la eclampsia no sé cómo es que te llama esta palabra se le sube de tal manera la presión arterial que la misma presión impide que cuaje el embarazo Cecilia había tenido ya dos hijos uno Emiliano el mayor que ahora tiene 13 años después Rebeca después perdió me parece tres o cuatro embarazos y para la beatificación ella estaba embarazada e hizo la peregrinación a la beatificación para rezar primero para llevar a sus dos hijos a la beatificación y que ellos pudieran comprender que estaban ante un evento extraordinario en la historia de la iglesia y que ella siempre había creído tener una familia numerosa pero que no había podido porque había perdido los embarazos y ahora activa esta peregrinación también para rezar por su embarazo en agosto al final del agosto porque Juan Luis Carlos que es el niño del milagro verdad que nació Luis Carlos nació creo el día de San Agustín por ahí por el veintitanto de agosto ella entró después de las fiestas patronales de San Salvador el 6 de agosto con la presión alta y se fue poniendo mal de modo que tuvieron que hacer que el niño naciera por cesárea porque ella ya estaba perdiendo un poco el conocimiento y una vez que nació Luis Carlos por cesárea a ella la indujeron un coma para que estuviera serena y en esto se fue agravando se fue agravando llegó a ser lo que llaman los médicos una charca es como si un globo contiene agua por dentro y se infla y y no no podía orinar por eso se iba inflando y en un momento un médico que es ateo le dijo a su esposo mira si tú crees en Dios rézale por tu mujer porque ella tiene que morir pronto entonces dice Alejandro su esposo que ella él encontró la biblia a la una de la mañana en su casa y abrió la biblia para rezar y en eso cayó la estampa de Monseñor Romero entonces la recogió y vio la oración y le dijo mire Monseñor Romero usted que amó a los pobres yo le pido por mi esposa usted que amó a la vida que amó la vida yo le pido por mi esposa y por mi hijo hágame el favor de que ella se sale porque sin ella no puedo vivir y yo le pido que interceda ante Dios para que mi esposa no muera a la una de la mañana dice que así se quedó dormido y a las cinco de la mañana llegó al hospital de nuevo y dice que su sorpresa fue que vio las bolsas conteniendo orina y le dijo la enfermera su mujer desde la una de la mañana está orinando su mujer se va a recuperar y entonces esa fue la historia eso decía en esas 987 páginas que con letra de los médicos yo no entendí nada entonces contraté a dos médicos jóvenes habituados a leer ese lenguaje yo dije mire hágame el favor tradúzcanme esto al castellano y entonces pero me tienen que dar igualmente 987 páginas y cada una corresponda al original entonces cuando me los llevaron 987 páginas hice tres copias mandé el mandé el original la primer día dos médicos indistintamente en San Salvador el contenido quiero que lean esto y que ustedes me digan me den su opinión a ver si en esto puede haber un milagro les doy 15 días para eso y ambos sin saber que separadamente se lo había dado a cada uno terminaron diciendo que a su juicio ahí había un milagro entonces lo envía a Roma ya convencido de que esto podía funcionar envía el milagro a Roma y 15 días después nos vino una respuesta en 27 páginas y al final decía que en el presente caso estaban de acuerdo con el doctor fulano de tal y la doctora fulana de tal que en el presente caso se podía hablar de una intervención externa superior yo me quedé igual y entonces agarré el teléfono y le pregunté a Monseñor Vincenzo Paglia en Roma mira y que quiere decir intervención externa superior me dijo milagro que ahí hay un milagro y que quiero que lo instruyan instalen el tribunal e instruyenlo y en cuanto a usted me lo envían entonces estuvimos ahí empezando a hacer los contactos con todas las personas y en febrero en enero en enero 23 del año 2017 el nuncio apostólico iba a inaugurar una semana de misión permanente del CELAM en San Salvador y cuando iban a la misa inaugural yo llegué tarde y me quedé ahí esperando que pasara la procesión desde entrada y cuando el nuncio pasó por donde yo estaba me agarró del pelo de aquí y me dijo te voy a matar si no me entregas el proceso del milagro el 28 de febrero ¿me entendiste? sí le digo pero usted ¿por qué me quiere matar? porque ya eso urge entonces casi encerramos plenamente el tribunal y el 28 de febrero del año 2018 nosotros entregar del 2017 fue 2017 el 28 de febrero del 2017 entregamos el proceso instruido del milagro y pues ahí a rezar a seguir rezando porque esto funcionara hasta que pues un día anunció el papa francisco con su historia que había milagro y que monseo romero ¿verdad? y otros seis más iban a ser canonizados el 14 de de octubre así fue que llegamos a la canonización bueno como ustedes ven queridos amigos de la pantalla chica y de los que nos escuchan por la radio en este programa tan especial pues nosotros ponemos nuestro corazón no solo la admiración sino sobre todo el disfrute del testimonio de un santo latinoamericano de un santo que llegó a Marte que vivió también persecuciones y en algunos momentos también pues muchas palabras no eran tan loables para él como tampoco muchas opiniones no eran tan favorables sino lo que si queda para nosotros es la verdad siempre va a mantenerse y a crecer en aquellos a los cuales se dirige esa verdad la verdad de Jesucristo que mantuvo monseñor romero como muy bien decía monseñor y todo lo que era su fidelidad a la iglesia a la palabra de Dios su fidelidad a la comunicación con Dios con la oración y todo lo que fue su generosa disponibilidad en defensa siempre de los más pobres y necesitados un obispo mártir verdaderamente cristificado entregado y dando su vida hasta la última gota de sangre de su cuerpo monseñor Rafael que alegría tenerte aquí en ese testimonio maravilloso y yo espero que no se alejana la próxima visita para que luego demos mucho más no solo información sino sobre todo testimonios que yo creo que pudiera ser el próximo programa cuando regrese nuevamente a nuestro país unas palabras gracias a todos los televidentes en República Dominicana en el Caribe en América Latina en El Salvador de un modo particular en Estados Unidos donde hay muchos hispanos un saludo para ustedes con el cariño desde El Salvador desde Santo Domingo de verdad gracias por escucharnos que Dios les bendiga que Dios les acompañe que esté siempre cerca de sus necesidades que la Virgen María el auxilio de los cristianos también les acompañe muy de cerca en esa difícil situación que viven ustedes ahora en Estados Unidos y en América Latina la voz de los obispos saludos soy el padre Francisco Antonio Jiménez vicario de pastoral de la diócesis de la vega y por supuesto también asesor de la Unión Nacional de Instituciones Laicales UNILCA la vega estamos invitando a través de la voz de los obispos a todos los católicos y también los católicos a participar con nosotros en la segunda jornada misionera diosesana que con el lema que todos sean uno un fin de semana para hacer acción misionera de concientización de evangelización y de compartir la fe esta actividad tendrá lugar este año los días 5 6 y 7 de julio en toda la provincia Monseñor Noel así que quiero invitarle a todos a participar y a orar por esta actividad porque queremos hacer realidad el deseo de Jesús que todos sean uno para que este mundo pueda aceptarlo a él como su salvador bendiciones para ustedes vamos a agradecer a todos los que nos siguen a través de nuestra plataforma los canales de radio y televisión como también aquellos que nos siguen en el canal de youtube de la voz de los obispos y los que nos siguen a través de nuestra página web www 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 cd.org.do y pues los que nos siguen a través de facebook y ahora también con nuestra nueva cuenta de instagram que tenemos arroba episcopado rd queridos hermanos y hermanas amigos y amigas desde el que es su programa la voz de los obispos en este momento tenemos un visitante muy especial en una ocasión también vino acompañado de monseñor rafael urrutia de quien ustedes ya han conocido por este mismo programa mucho o al menos una buena parte de la historia de vida con relación a la beatificación y canonización de monseñor hoy santo oscar arnulfo romero y tenemos con nosotros a uno de los jóvenes sacerdotes formadores del clero de san salvador y le hemos querido también hacer parte de este programa y lo hacemos desde de la visión de nuestro seminario pontificio santo tomás de aquino que también nuestro visitante ha visitado y ha compartido con los formadores y una parte de nuestros candidatos al sacerdocio de la república dominicana se trata del padre luis acuña quien es formador del seminario mayor de san salvador además de que es maestro de materias importantes en el ámbito de la teología como lo es la teología fundamental reverendo padre luis bienvenido a nuestro programa la voz de los obispos y queremos su saludo y también que nos hable un poco de las vocaciones y el seminario de san salvador pues muchísimas gracias monseñor es un gusto y un placer poder estar aquí con usted en este día y pues yo trabajo ahí en el seminario la verdad que soy un sacerdo de casi un pocos años apenas un año y medio de ordenado pero intento hacer lo que puedo acompañando a los jóvenes a los candidatos allá en san salvador y ahí estamos en esta labor que es requiere mucho tiempo requiere es una pastoral distinta digamos a la que para la que nos ordenamos pero con mucho agrado con mucho gusto y en san salvador pues tenemos un seminario con en este momento en el seminario mayor son 52 candidatos son para la diócesis nuestra de san salvador y otras dos diócesis un poco más pequeñas ¿cuáles son las dos diócesis? una se llama Chalatenango y el ordinariato militar ¿cuántos seminaristas dice que tiene y en qué ámbitos filosofía y teología? en el total del seminario son 52 son 27 para la filosofía y el resto son para la teología que son más o menos un número igual 28 más o menos ¿y a nivel de vocaciones cómo está ahora mismo? pues gracias a Dios tenemos vocaciones tenemos vocaciones llegan cada año en el seminario en el propedeutico este año son 12 los candidatos han entrado 12 este año y esperamos que esos pues continúen para el seminario mayor filosofía y teología filosofía y teología en el seminario que lo conozcan hacen unas charlas hay un tema y así de esos que van a esas convivencias al final de año se les invita a algunos a que hagan una experiencia de seminario de una semana es una cuestión de ir descubriendo las inquietudes en los jóvenes y también si tienen alguna inquietud en el orden de la vocación sacerdotal ustedes en el orden de la pastoral juvenil ¿cómo llevan esa integración entre pastoral juvenil y pastoral vocacional? cada parroquia funciona de un modo distinto pero siempre buscamos por lo menos desde el seminario que en las parroquias se promueva el discernimiento vocacional para que luego la pastoral vocacional es encargada por eso va a cada parroquia para entonces estar en sintonía estar hablando de este discernimiento vocacional porque intentamos que cada parroquia tenga su lugar su espacio y que se tome como importante el discernimiento vocacional aquí siempre decimos padre Luis que el primer promotor vocacional ha de ser el párroco de cada comunidad y como que es una conciencia que hay que irla a promovir creciendo motivando para que cada sacerdote se dé cuenta que ya en el ejercicio de su propio ministerio él es ya un promotor vocacional es decir que el testimonio del sacerdote tiene un componente muy significativo en todo lo que tiene que ver con la motivación vocacional de un joven que en algún día pudiera decidir ser sacerdote padre Luis Acuña de la arquidiócesis del Salvador que nos acompaña hoy como formador de seminario mayor de San Salvador y le damos esta acogida aquí en el programa la voz de los obispos y lo hacemos desde el espíritu de la interdios de sanidad que vive el seminario pontificio santo Tomás de Aquino porque te tenemos que comunicar a ti que en este seminario que tú has estado el seminario mayor están presentes todas las dioses y del país en ese sentido pues que el Señor te siga dando la gracia que necesitas y también toda la fuerza del discernimiento que del espíritu viene para llevar adelante tu misión como formador tus palabras a nuestros televidentes y a nuestros radio oyentes pues muchísimas gracias Monseñor por esta invitación por este momento por este espacio y yo quisiera pues simplemente pues hacer un llamado también a los jóvenes que ven que escuchen este programa porque Papa Francisco en esta última exhortación que ha hecho de Cristo vive que es el nombre vuelve a tocar un punto bien importante y es ir venciendo la comodidad en muchas ocasiones lo que se nos propone es una vida cómoda es una vida sin preocupaciones sin muchos problemas sin sacrificio y a veces ese es el gran impedimento para vivir bien la vocación y no solo hablamos en este caso de la vocación al sacerdocio sino la vocación cristiana pues es un llamado a todos para que aprendamos a ir venciendo esta tentación de la comodidad porque no solo se trata de vivir cómodamente sino saber vivir para los demás que es lo que nos enseña nuestro Señor pues muchísimas gracias por este espacio gracias por este momento y un llamado a todos los jóvenes para que el discernimiento el buscar en nuestra vida que es lo que nos está apartando del Señor saberlo cortar y entonces viviremos plenamente que es lo que Cristo quiere para nosotros entonces podemos decir juntamente con la arquidiócesis del Salvador y todo nuestro seminario pontificio y todas nuestras diócesis Jesús sumo y eterno sacerdote envía muchos y santos sacerdotes a tu iglesia la voz de los obispos voz de la iglesia voz del pastor voz del pueblo voz del presidente a tu iglesia la voz de los obispos los obispos